Vamos a agregar la base de un poco de salsa, ya, no la vamos a agregar aceite ni nada, solamente... Solamente la salsa, la que se preparó. Oye, te pregunto, a la salsa yo cuando la preparo le echo un puñadito de azúcar. Sí, para cortarle un poco de acidez. Sí, la gente... O eso como gusto personal, en verdad. Sí, mira, es justamente eso, si de repente te molesta esa acidez, y decisión tuya, obviamente, cortarle esa acidez con un poco de azúcar. Ya. Que también le da ese dulzor también bien rico a la salsa de tomate. ¿Ok? Entonces, como les dije, en la adunera no vamos a poner aceite, ni harina, nada, nada. Solamente la misma salsa, ¿para qué? Se va a empezar a calentar esto y va a empezar a humectar también los panqueques para abajo. Entonces, absorba, verdad, el sabor. Y los panqueques, verdad, no tienen que ser muy delgados, porque son muy delgados. La humedad los va a reventar. Ok. ¿Ya? ¿Echarle una buena porción entonces a la de... Sí. Entonces, mira, aquí tenemos, por ejemplo, vamos a hacer uno. Con el cucharón ahí se puede sacar como la medida. Y empezamos con cuidado. Entonces, debemos hacer el panqueque, no sé. El primero siempre complicado, ya después se... Y ahí empezamos a hacer que el líquido recorra por todo el sartén. Idealmente, si el sartén no tiene un buen teflón, pasar una película de aceite, ¿verdad? Ya. Y sacar el exceso. Porque es que no quede mucho aceite, si no va a empezar a freír la masa y va a generar una crocancia muy fuerte y se nos va a romper cuando nosotros vayamos a enrollar. Una película de... Me gustó ese tema. Una película de... Una película de... Sí. Una película cualquiera. Cualquier película de acción, drama, comedia, la que tú quieras. Pero, pero, menos de Nicolás López. No. Más ahí. Ya. Aquí estamos, entonces, y esto se cocina súper rápido, ¿ya? Si fuera a ese motivo ustedes dicen, ay, si es que lo veo un poco crudo, da lo mismo. ¿Por qué? El golpe de calor en el horno, y más que el relleno, igual está a temperatura, se va a calentar y va a expandir calor, entonces va a dar más cocción, ¿no? ¿Ya? Y ahí vamos viendo, si el director me ayuda con el plano. Sí, alta. Se ve, por ejemplo, ese de la orégano, y por ejemplo ahí se ve un punto más claro. Obviamente ahí le falta un poco más, lo dejamos de a poquitito. Y luego, los bordes se van a empezar a soltar, bueno, se van a ir hacia adentro y eso nos va a ir avisando justamente. De que ya está como... De que se está secando, justamente. Y ahí lo damos vuelta. Ya. Ya, con cuidado. Ya, lo podemos tomar de una orilla, lo levantamos, lo volteamos. Si se nos junta por esta parte que está arriba, está muy frágil y se pega muy fácil, está húmedo. Entonces, esperas que se seque bien y, bueno, obviamente con práctica, después le podemos dar vuelta con el sartén. Sí, pues, ya. Vamos a aprovechar de ver las características del Jurel según la página aquí de ComePescado.cl, a ver si alcanzamos. El nombre común Jurel, tipo de extracción artesanal e industrial, característica y distribución del recurso. ¿Pes? Oh, me voy a ir a ir a la gente. ¿Pes? ¿No tienen acá, no? Así vamos a buscarlo. ¿Pes peligroso o no? Pez peligroso. Ahora sí, ahora sí, gracias. Pez pelágico, de distribución transzonal y oceánica. Forma cardúmenes densos entre los 10 y 150 metros de profundidad. Tiene un tamaño entre 6 y 65 centímetros. Tamaño promedio de 30 centímetros. Tamaño mínimo de extracción, que es lo que dice Juampi, que no se puede ir inferior a eso, 26 centímetros. Veda no aplica, así que está ahí constante. Régimen, declarada en régimen, en plena explotación, distribución, se distribuye entre las regiones 15 y décima de Chile. Así que ideal para preparar, ahí salen las preparaciones en horno, como lo hace Juampi. En horno preparado, a la parrilla, a la parrilla, a la cacerola. Tienen muchas preparaciones, ¿eh? ¿O no, Juampi? Sí, que de hecho lo hemos comentado varias veces, el 100% de todos los productos del mar, son muy versátiles. Horno, parrilla, al vapor, fritos, son súper variantes, ¿verdad? La forma de prepararlo. Y ahí como ustedes comentaban, bueno, las características que tenemos ahí del Jurel, ¿verdad? Son súper importantes en este caso, que nosotros siempre, cuando bañamos a adquirir un Jurel en este caso, por ejemplo, en su mercado en conserva, fijarnos que sea un producto chileno, ¿ya? Porque se rige bajo normas, ¿verdad? Que son súper importantes tenerla porque se mantienen las características del Jurel, ¿verdad? Para, obviamente, si vamos a consumir un producto de calidad, es que sea así. Tenemos Único, tenemos la marca popular San José, ¿verdad? Tenemos Pacífico, y hay muchas otras, ¿verdad? Importante, en el mismo tarro no vamos a ver que se dice producto chileno. Y eso es súper importante destacar para consumir un producto de calidad. Bueno, bueno, ya. Buenas caras que se luchan en el Jurel, y como dice ahí, está desde la región ahí, de la Pinceada, que ahora es la región de... Pablito, ¿lo desafió? Sí. A dar la vuelta. A ver, permiso, señor director. Director, este es el desafío. Si se la puede ganar, pongan la mano. Oye, amiga, dice, ¿qué tan saludable es el Jurel? Aunque no es el pescado que presenta mayor cantidad de nutrientes, el Jurel sobresale por su alto contenido en proteínas, por lo que se trata de un alimento aconsejable para deportistas, ya que permite recuperación muscular. Exactamente, vamos. ¡Eso! Vamos, vamos, que no, dale la vuelta. Dale, dale la vuelta, ¿eh? Eso. Ahora que no vuelte un backflick, un mortal tiene que caiga. Buena, Pablito. Muy bien, Pablito. Gracias, gracias. No es el de Marcia. La pasta se me cae, así. No, está bien. Vamos a decir a la gente que está colgada al techo y lo estamos levantando con un correr. No, es que la televisión. No, como siempre han dicho, acá se cocina desde la primera, primera ingrediente. Cortamos todo tempranito. Acá Juan Pilajo, todo aquí ya, el mise en place, como decimos, ya lo trajo listo, la cebolla del pluma. Mira, saluda el gran matinal, pone Ernesto Reynaldo, nuestro amigo, y al chef le pone ahí también, ahí saludos de Ernesto. Saluda, Ernesto, ahí. Ojo que Ernesto está participando en la entrada de Santiago Wanderthal. Oye, sí, hablemos de nuestros concursos. Yo creo que Ernesto es un postularte. Sí, un postularte, como siempre. Puede llover si Ernesto, así que ve ahí si voy a ir al estadio, bro. Una buena capita, una buena capita en Paraguay y después en San Juicito. Lo que pasa es que el domingo ya va a estar como, no, yo creo que va a estar chubascos débiles. Mañana el azote, yo creo. Mañana el rock and roll. Mañana el rock and roll. Ojalá que sea churrasco. Mira, le dio el lens ese incluso seco pablido, gracias. Eso. Cuando quiera voy a cocinar ahí. Oye, ¿sabes qué? Vamos a hablar sobre nuestro concurso. Porque uno de los concursos son de ahí de Sal de Mar Verónica. Exacto. Para toda la gente que quiera concursar, regalamos un set de Sal de Mar Verónica, más un terrario para que usted tenga los tremendos, tremendos adornos, ya sea para su casa, también para su salud, con esta tremanda historia que subimos de Sal de Mar Verónica, que también quedamos comprometidos de traernos a cocinar acá con Juan Pablo, para que puedan hablar de las distintas sales, de las propiedades que tienen. Así que usted puede encontrar en el muro de nuestro Facebook, arroba Plaza TV CL, el concurso en donde usted podrá participar por un set de Sal de Mar Verónica, más un terrario. El modelo. Esto se va a... Claro, el modelo, el modelo. Esto se va a sortear el próximo miércoles. ¿Y cómo puede concursar? Usted escribe ahí por qué quiere ganar este set y este terrario, y el que tenga más likes, gana. Tan simple como eso, para que usted ahí empiece su campaña, para que le ponga likes la vecina, el vecino, toda la familia, así para que usted pueda concursar con Sal de Mar Verónica y gane su terrario Diedres. Y también, Pablito, hablemos de lo de Wanderpo. El domingo, si la lluvia lo permite, yo creo que sí, Wanderpoca con Fernández Vial a las 11 de la mañana y tenemos también en el muro de Instagram y también de Facebook abierto nuestro concurso, tenemos entradas para Galería Norte para este encuentro, así que, como hicimos la otra vez... En Instagram. En Instagram, en Instagram lo tenemos activado hoy el concurso, usted escribe con quién quiere ir, tienen que seguirnos a Plaza TV, seguir ahí nuestra red, y ahí vamos después a hacer el sorteo, yo creo que el mañana, porque el partido el domingo, como decimos, ojalá se juegue, ojalá no haya partido. Es un sorteo, hacemos el en vivo. Sí, hacemos el en vivo, así que tenemos varios postulantes, de hecho nuestro amigo Ernesto nos escribió hasta Gonzalo Valdebenito, el futsal también que quiere ir. Genial. Así que ahí en el Instagram, busque arrobaplazatvsl, entradas que nos dan los amigos también de Logistics Food Service, y recordar que son entradas dobles. Ojalá, doble a Galería. ¿En serio? Ojalá, doble a Galería. Yo voy a concursar, nunca he ido a ver un partido de fútbol, nunca. ¿Te gusta algún equipo o no? Mira, me gusta la selección por los choripanes y la carne en la barrilla, pero, bueno, muy feliz, porque la efervescencia de verdad es para ahí, no, claro, soldados, ya, claro. Vamos, ya era los panse de los panseos ahora. Ya, vamos, vamos. Oye, sí, así que sigan en nuestro muro, arrobaplazatvsl en Instagram, y ahí tienen que poner con quién quieren ir, y las dos personas, bueno, tienen que etiquetar al amigo con el que quieren ir, y los dos tienen que seguir a Plaza TV Logistics para poder concursar, y el sábado, Pablito va a hacer el concurso. Sí, de empranito, después, como bueno, ya hemos hecho otro concurso, la gente sabe, eso. No me hagan reír, po. No lo desconcentren. No, ya, po. ¿Por qué estábamos hablando, entonces? ¿Cuándo juega a ver? ¿Cuándo baila a ver? ¿Cuándo juega con la Católica mañana? Oye, digamos, el partido es este domingo a las 11 de la mañana. Juan del Fernández Vial, domingo 11 de la mañana, como decimos, esperemos no haya tanta lluvia para que se llene, porque hay un afolo de 8000 personas, y ojo que los niños menores de 11 grados están gratis los niños de 11 años. 11 años, qué bueno, para que pueda, mira, imagínense, puede ir toda la familia. Claro, así que... Tengo 10. Oye, recordar eso, porque no ha pasado que hemos regalado entrada, y dicen, oye, ¿los niños pagan o no? Este domingo los niños no pagan menores de 11 años, así que para que pueda ir toda la familia. Como dicen, a reventar el play ancha. A reventar el día, así que ahí dejamos los concursos y vamos a seguir con concursos en Plaza TV, así que siempre abierto a nuestra red, porque tenemos siempre concursos. Todos los días tenemos, todas las semanas tenemos concursos de nuestros oficiales, de hecho, tenemos incluso buqué de flores para la próxima semana, muy, muy bonito de regalo. Yo voy a hacer algo, voy a conseguir un premio con cajita de verduras. Bien, eso, bueno. Quiero una canastita con cositas básicas, ¿verdad? Para que prueben la calidad de las verduras. Mejor todavía. ¿Cierto? Estras Busto. Estras, ¿será bien? Estras Busto. Saludos, amigo JP. Buenas. Estras Busto ahí, Rodríguez, le mando saludos. Ya, JP. ¿Y cuánto? Vamos. Entonces, este rato, ¿cuántos panqueques que llevas ahí? Tenemos ya para hacer. Sí. Tenemos para lo que es Cerro Alegre, Cerro Monsexión, Cerro Villadista. ¿Ya? Ya, bacán. Tenemos tres cerros ya. Sí, tenemos cerros marcado en comida. Es que son harto, ¿por qué? Es que son muy adictivos. ¿Ya? Son muy adictivos. No, no. Entonces, la idea es que podamos disfrutar. Además, están hechos justamente para el director también. ¿Ya? Porque no tienen champiñones. Ya, eso es importante. Sí. Vemos, Miti. Ahí llegaron tres y se van tres champiñones. No, los vamos a hacer, pero al final para ponerle un poquito arriba, ¿verdad? Algunos. ¿El del director no va a ir? En ese no va a ir. ¿Ya? Como también es amante del pescado director, le va a encantar esta receta. Me imagino. Sí. ¿Ya? Entonces, acá ya tenemos una buena cantidad de panqueques. Ya. Ya vamos a ir haciendo el último y vamos a empezar a rellenar. Ya tenemos. Ah, ya está la... Sí. Porque mira, finalmente en el horno es solamente hacer que el queso se funda. Ya. Ya que gratine. Ya que la salsa está cocinada, los panqueques que están cocinados es rápido. Ok. Entonces, vamos a hacer el último panqueque. Vamos a irse haciendo el último. Sí. Aparte que está haciendo rápido, como así, como el sartén caliente. Sí. La cosa es más rápido. Sí, exactamente. Empezamos a hacer que recorra, obviamente, toda la mezcla y el sartén. Y siempre vamos guardando un poquito en el mismo cucharón, no botamos todo. Por si nos queda un hoyito, ¿verdad? Podemos cubrir con el sartén. Ahora rellenar. Sí, pues siempre hay que tener... Y ahí vamos dándole potencia también al sartén, ¿ya? Y empezamos a dar poquito, de verdad, a hacer eso. Y vamos a empezar a cocinar. Ahora nos vamos a empezar a rellenar. Oye, a todo esto, ahora que Edras me saludo, él es un cocinador de una gran pizzería que está en Bielemana. Ya. Y podemos hacer ahí que venga, porque lo haré. Estoy muy picado con la pizza, no ha pasado nada, pero no importa. Él es de una pizzería. ¿Ah? ¿Él es de una pizzería? Él cocina una pizzería de Bielemana. Así que... ¿Tenía el contacto? Sí, pues. Edras. ¿Ya, pues? Al tiro. Edras, deja tu contacto. Dile a tu... A ver, por la hora sí, ya está en el local. ¿Tienes que hacer pizza y manda en Bielemana? No, no, no traigamos los... Pero tenemos un horno, la podemos agreditar. No, no, traigamos... Traigámoslo a cocinar. Sí, pues un martes. Un martes. Una pizza vegetariana. Una martes de semana, claro. Una pizza vegetariana. Ya. Ya. Entonces tiene que... Al amigo ahí que es que... Le voy a escribir en su propio... Sí, Edras. Próximo martes. Acá cocinando vamos a hacer una pizza con hartas verduras, ¿verdad? Sí, una pizza vegana. Sí, que nos enseñe temas clásicos de la pizza, importante. Cómo se hace una masa para que leude bien. Es una pizza margarita que es salsa queso y un agujito de albaca que es más simple que eso. Así que... Y hay que house pizza, ¿verdad? Y haga la cortesía. Ahí le acabo de escribir que nos deje los datos para que venga a cocinar. Perfecto. Acabo de borrar nuestras redes sociales ya. Sí, sí. House pizza aquí lo queremos tener acá junto a su gran cocinero, Edras Busto ahí. Genial. Oye, Edras, muy buen cocinero. Bien, Edras. Le mandamos salud. Entonces, yo, me sigo conociendo más cocinero aquí en la región. Sí. De todos lados. Muy buena producción. Ya, mira. Estamos ahí. Ya, a empezar. Ya. Oye, el aroma de los panqueques. Aquí porque el orégano, donde se hidrata, estando acá en la mezcla, empieza a salir ese aroma, ¿verdad? Está muy rico. Y vamos a tomar la olla. Cuidado porque está muy caliente. Y los niñitos, bueno, no nos quemamos. No. Ya. Entonces, toma un poco de salsa, ¿verdad? Sí. La ponemos al centro. Vamos a acomodarnos acá para que se vea bien ahí. Eso. Y ponemos. Y esto como hacer un rollito, ¿verdad? Como el... Y pesamos. Cuando hacemos la primera vuelta, lo apretamos un poquito hacia nosotros. Ya. Ya, para que se compacte y seguimos revolviendo. Y la misma sal se la ponemos... Ah, para pegar. Para que no ayude en caso de que tenga que... No se vaya a abrir. Ya. Siempre el pliegue que quede en la base. Ya. Ya. Y vamos y lo ponemos acá en la ubera. Vamos haciendo esto. Ya. Y pesamos. Y así de rápido. Como dijo Claudia también... Sí, se me imaginó como canelones. Es algo similar al canelones. Exactamente. Entonces, como tú dijiste al comienzo, está ideal para trabajarlo con los niños. Imagínate, tú ahora esto ya está frío, el niño te ayuda a enrollar. Sí. Sí. Tienen una cara de niño usted. Le gusta enrollar. Sí. Usted es un niño, ¿ah? Un loquillo. Y seguimos con los próximos. ¿Ya? Y esto... ¿Cuánto querés? ¿Unos seis? Sí, más o menos. Sí, aproximadamente. Más o menos como unos seis. La idea es que tampoco queden muy apegados. Ya, para que la humedad no se vaya a pegar, ¿verdad? Se va a ir a romper. La idea es que sea fácil después de poder trabajarlo. Ya, esparcimos muy bien el relleno. Y a este, por ejemplo, lo vamos a crearle un poco más de cariño. Entonces, vamos a poner una hojita de alpacas fresca. Se le va a dar ahí un flujo. Sí, pues este es para el director. Este es el del director. Con cariño. Sí, al revés. Mira, y aprovechar de seguir la red de www.comepescado.cl, que es la marca aquí que nos está ayudando, que nos trajo la cocina a la Corporación de Pescado, que como dice Carla, fomenta todo esto, que es la cocina con pescado, recordar que estas costas chilenas vienen de todo, así que no falta nada en las costas ahí para... Exactamente. Justamente como tú lo dijiste, bueno, lo principal, ¿verdad? de esto es que consumamos los productos del mar. Tenemos una costa muy grande, mucha variedad de productos del mar, tanto como algas, marisco, pescado. Y es súper fácil consumirlo, ¿verdad? Ahora, es cosa de atreverse, ir a una caleta, en este caso si puedes ir a una caleta, acercarte y comprar el producto más barato. ¿Ya? Y eso te... Sí, y ahí empezar a atreverte a cocinarlo. ¿Ya? Y así de fácil. Y estas son recetas súper fáciles. Si no tienes jurel, o como otro producto, ¿ya? Nos queda el salmón cocinado. Desmenucemos, ¿no es verdad? Y lo podemos reñar. ¿Cuánto nos habremos gastado en esta receta más o menos? Mira, yo creo que por aproximadamente entre unos 4.000 y 5.000 pesos. Imagínate. Marato, marato. A mí lo que más me gusta es de que de repente uno, no sé, a veces uno quiere hacer panqueque y todo. ¿Eh? Y yo antes de las recetas tuyas, yo siempre quedaba decía, oh, no, no tengo leche. Y queda ahí... ¿Qué? Como que uno pensaba que tenía que ser con leche, ¿cachai? Y muchas veces, bueno, en mi caso yo no consumo mucho leche líquida, sino como en yogur, cosas así. Entonces, y ahí quedaba, pues decía, no, a lo mejor no va a quedar igual. Y ahora he probado con las recetas que da, sí, con el agua y todo, y sabéis que quedan impecables. Lo importante es el contenido. Por ejemplo, la otra vez hice que quería dulce, como para ponerle un poquito de manjar o mermelada y a la mezcla le puse un poco de canela en polvo. Ah, la mezcla antes de tirarla del sartén. Sí, o de repente es ahí lo que hago cuando me quedan manzanas y se están poniendo medias feas, las rayo, las rayo y hago lo mismo de los panqueques y me lo hago como rellenos con manzanas. Ya. Y así, como de ir, de, porque en realidad ahora botar la comida, imagínate, las frutas y todo. No, 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 hay que evitar eso. Hay que evitarlo. Miren chiquillos, aquí yo ya pusimos todos los panqueques acá adentro y con mucho cuidado vamos a esparcir un poquito de salsita arriba, ¿ya? Para que también le entrega humedad y sabor, entonces este sabor va a empezar también, va a buscar, bajar, ¿ya? Entonces va a empezar a entregar por acá. Hay que tener cuidado entonces, ¿por qué? ¿Para que no se rompa? Sí, sí, exactamente, porque recordemos que, por ejemplo, como... Esta parte es delicada. Exactamente. La masa no es igual que una pasta, como tú mencionaste, los canelones. Esta es un poco más frágil, ¿verdad? Más frágil, sí. Entonces que tienen mucho cuidado. Agregamos, ¿verdad? Acá. Acá entraron cinco panqueques. Exactamente, y aquí agregamos queso. Oye, esto da para el... Uno siempre trata de hacer estas cosas bunidineras, como yo me imagino almuerzos de domingo. Sí. Así que este domingo, para toda la gente que haga este de verdad, le va a quedar exquisito. Y lo otro que te queda... Yo siempre cocino mal domingo, que te quede como para el lunes, ideal también, para no cocinar. Sí. Oye, y esto mismo, incluso, de repente, si la gente se queda atrever, podemos incluso hacer como un tipo de lasaña, con los mismos panqueques. ¿Ya? Y lo hacemos en un unirido de hereda. Ya, entonces... ¡Oh, qué rico! Y también le da un sabor bien entretenido. Y además, como les digo, el gusto, ¿verdad? Que toma el jurel, ¿verdad? Con la salsa de tomate es muy rico. Mire, ahí tenemos un comentario. Esas mismas, esas masitas siempre las hago cuando sobra el salado del almuerzo. Rellenamos y una buena cena con este canchef se aprende mucho. Mira, ahí, Ceci. Ahí, ahí, elete. Perfecto, saludo ahí a Levio, ahí. Y ahora un poquito de orégano. Sí, un poquito de orégano. Justamente para que lo semeje un poquito. Un poquito de orégano, a los que les gusta. Mira, la masa tiene un toque de orégano para que juegue ahí el picor, ahí el rayo y el ahumado. Aparte que el orégano de los chiquillos, al Verónica. Un poquito de hecho. Oye, pero es... Es súper potente. Y ahora, antes de meterlo al horno, vamos a hacer algo rapidito. Y vamos a hacer algo rápido. Un pastel de chocolate. Vamos a hacer un pastel de chocolate súper rápido. Una cazuela. Y un helado. No, no. Nada. Vamos. Si alguien le echa crema, se puede, como he visto. Oye, remata también con un poquito de crema de leche. Maravilloso. También le va a entregar más humedad. Qué rico. Entonces, mira. Ah, champiñón. Sí. Cada día comercial es el... No fue más negro, no fue más negro. Me cortó el director. Ya. Que se caliente bien el sartén. Aceite. Y va a empezar así ya los champiñones. Y los vamos a poner sobre. Para cuando realmente en casa hay niñitos mañosos que no comen champiñones. Te lo puedes sacar. Le sacamos el... Perdón. ¿Va en el horno también champiñón? Sí. Pero primero lo vamos a saltear. Para que no pierda tanto líquido y se hidrate en el horno. Bueno, bueno. Entonces ahí está el poquito de champiñones. También hay para que a la gente le guste. Y ojo. Siempre que mantenga la forma. Ya, para que se vea bonito. Para no cortemos tan chiquitito, ¿verdad? No se pierda tanto el champiñón. Ahí se calentó muy bien. Y nos vamos para acá. Y empezamos a saltear. Y vamos a agregar. Es buena temperatura esto. ¿Ah? Está con buena temperatura. Sí. El horno siempre importante. 200-180 grados. Ya. Ya pre-calentamos el horno. Aproximadamente. Desde lo que nosotros vamos a hacer. A que salga. Debería ser unos 10 minutos. Porque solamente se tiene que infundir el... Ok. Ya. Y aquí vamos a agregar sal de ajo camiña, ¿verdad? De nuestros amigos de sal verónica. Y vamos salteando. Vamos sellando. La idea es que se vayan dorando los champiñones. ¿Ya? Y cuando tengamos los champiñones doraditos. Perfecto. Los llevamos y los ponemos sobre. Acá los panqueques gratinados. Gratinados. Están casi casi listos ahí para que el horno ahí como hizo Juanquilo 5-10 minutitos en el horno. Sí. Suficiente. Están listos para comer. ¿Ustedes les gusta la comida italiana? ¿Sí? Me encanta, sí. Es mi favorita. ¿Cuánto de las favoritas? La española, la italiana. Sí, la favorita italiana. La pasta, ¿eh? La pasta, la pedra pasta, ¿eh? La pastayola. Sí. Aquí vamos a cocinar, ¿eh? En la cocina de la Plaza TV, Plaza Matinale. PlazaTV.it. Sí. Ray. Ahora, ¿ustedes harían un picero también? Le daría un buen... Sí, ahí estoy esperando que me... Ahí dile al amigo que me responda. Está haciendo pista. Sí. Está haciendo pista. Está haciendo pista. Está haciendo la pizza. Con la natalita. Pizza napoletana. Oye, al director le mandé unos videos que justamente no envían de Piensa en Verde que están en una feria en Viña. Mira, mira, que es de Eco Super. Eco Super, el supermercado que recordar está en Valparaíso, en Avenida Alemania. Sí. Hay un cuadrito del Teatro Mauri, el ex Teatro Mauri, así que... Hay una... Oh... Mira, me voy a sacar acá la tablita para que... No, rico el queso. Mira, mira, no. Y vamos a agregar nuevamente un poquito más de queso. Vamos a dejar solamente uno sin... Unos sin peñones, ¿eh? Ya. Ahí, un poquito más de queso. ¿Verdad? ¿Le gusta el queso al director? ¿Le gusta el queso, señor director? Sí. Ya es. Le ponemos todo el queso al director, ya. Eso, ya. Que no se note, pobres. ¿Le gusta el orégano al director? No, me encanta. ¿Le gusta el orégano al director? No, eh. Se le ponemos harto orégano al director. Tonto. ¿Qué más le gusta al director? ¿Qué más le gusta al director? Sí. ¿Y este más de decoración para el director? Oye, tenemos el horno mega alentado. Lleva como tres horas ya. Y vamos al horno. ¿Ya? Recuerden, se funde el queso y va afuera. Ahí estamos. Y así, sencillo. Receta fácil. Económica. Y divertida para hacerla con los niños. Recordemos entonces la receta. Recordemos la receta, señor director, si nos ayuda porque ya esto está listo, ya está todo listo, ya está todo cocinado. Es cosa de esperar que el horno nos indique nomás, pero vamos con la receta. La receta de hoy día son panqueques gratin con jurel pomodoro, un tarro de jurel, una salsa de tomate, laurel, cebolla blanca, pimentón rojo, zanahoria, ajo, queso mantecoso, harina y agua y mucho amor. Entonces, partimos con la pomodoro, en donde se cortó la cebolla, cebolla en pluma. Cebolla en pluma. Sí, es que hay algunos que son al agua o al aceite, dependiendo de lo que vayamos a ocupar. Si lo quieren ocupar, no hay ningún problema, hidratamos, verdad, nuestra salsa con ese líquido. Ah, bueno, pues. Si, por ahí es el motivo, ya, con la carne y el pescado es suficiente, perfecto, lo extraímos, verdad, y lo desmenuzamos. Lo agregamos al interior, agregamos la salsa de tomate, laurel, orega, no, verdad, los contimentos que queramos ocupar. Y importante, la sal verónica, ya. Pantísimo. Sal verónica de vino. Carmener. Carmener. Exactamente. Luego que ocupamos esta sal, agregamos también un poco de vino blanco o vino tinto, el que tengan en casa. Ya. Ya, agregamos aproximadamente media taza, una taza de agua y lo dejamos que se vaya cocinando. Ya, a fuego bajo, tranquilamente, para que se vaya perfumando con el laurel, verdad. Y una que está dando lista, rectificamos sabor, apagamos y empezamos con los panqueques. Claro. Teniendo los panqueques. Recordar que son sin huevo. Sin huevo, harina, verdad, y agua. Harina y agua. Más simple que eso ya. Exactamente. Vamos a agregar una taza, verdad, de harina por dos de agua. Y a esa mezcla, verdad, la podemos agregar a la juguera, verdad, o no, para que quede bien mezclada, no, está en forma homogénea. Orégano, también de nuestros amigos de Sal Verónica, también de ajo, ajo de camiña, verdad, también de nuestros amigos de Sal Verónica. Y un poquito de merqueno, ¿no? Un poquito de merqueno. Un poquito de merqueno. Sí, un toque nomás para que tenga ese micro entretenido y el ahumado. Y luego hacemos los panqueques y empezamos a rellenar. Y ahí, súper simple. Rellenado, queso y al horno. Inmediatamente al horno. Exactamente. ¿Qué más fácil? Súper fácil. Súper, súper simple.